Por más de 25 años, Atitalaquia no va a tener problemas de empleo. Lo digo esto basándome en lo siguiente, viene la nueva reclinería bicentenario y además con las nuevas industrias que están instalando aquí, es un municipio único en el mundo donde la economía va a estar en auge, donde el pueblo desarrolla hoy por hoy es Atitalaquia. Si así generábamos el 39.7% de un interno bruto del Estado, con la llegada de estas empresas, con la referencia de Nuevo Bicentenario de Atitalaquia y con las empresas que va a traer, es un municipio muy próspero y con mucho futuro. ¿Tienen déficit de vivienda aquí? Actualmente no, pero sí se está previendo que haya un déficit de vivienda. Se espera que van a llegar cerca de 10.000 personas a habitar esta región. Entonces esta región no solamente es Atitalaquia, a Totonilco están con las casas Cuma, a Atitalaquia todavía no sabemos en dónde van a quedar nuestras zonas habitacionales, pero en breve ya estamos en prácticas con el gobierno para que nos determinen cuáles son nuestras zonas habitacionales. ¿Esas personas que van a llegar vienen del DF, vienen de alguna otra parte? Vienen de toda la República, vienen toda la República, gran parte es de nuestra región, pero aún viniendo de la región de la Huasteca o de la Sierra o de Pachuca, aún así se requieren viviendas, eso es algo que tiene contemplado. ¿Y más o menos piensan que van a hacer alguna alianza con Casaflex para poder tener casas de este tipo? Bueno, alianza como tal no, o sea, se les da las facilidades, las viabilidades para que crean sus fraccionamientos, pero esto es una, eso es factibilidad nada más. ¿Y no hay ningún trato con el Instituto de Vivienda de aquí ni nada de eso? No, no, hasta no tenerlas, estamos, se está haciendo en toda la región, se está haciendo el Plan Maestro de Desarrollo Regional, entonces en base a eso nosotros ya los acercaremos con el gobierno del Estado para que hagan sus trámites correspondientes para los fraccionamientos que ellos vayan a poner, no solo de Atitalakia, sino de toda la región. ¿En el Estado más o menos tienen el número de cuántas viviendas hay? ¿En todo el Estado? No, no se, les conozco en todo el Estado, ¿cuántas viviendas hay? ¿En el municipio de ustedes? ¿De Casaflex? No, ninguna. No, 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 de Casaflex, ¿cuántas viviendas hay? Nosotros somos un pueblo con 30 mil habitantes y aproximadamente tendremos unas entre 9 mil y 8 mil viviendas. Y me dice que no hay déficit de vivienda por el momento. No, hasta ahorita no, al momento no. ¿Y todas las personas son de la región, los que habitan aquí? Todo esto viene, todo el detonante va a ser después de noviembre, donde se construye la barra perimetral de la Vigenería Bicentenario, y de ahí obviamente ya viene la mayor detonación ya de las nuevas empresas, y es cuando ya vienen los requerimientos de vivienda. ¿Y necesitarán hacer 10 mil viviendas, necesitarán hacer...? No, es 10 mil entre 4, 2 mil 500 viviendas. Son más por 4. Gracias. Gracias.